La División de Trata y Tráfico de Personas de Santa Cruz recibió una denuncia de la desaparición de una menor. La misma se dirigía a su colegio y desde ese momento no regresó a su paradero. La División de Trata y Trata y Trata La División de Trata y Trata y Trata Tras una intensa investigación, la menor fue hallada en la terminal de buses de la ciudad de Tarija, acompañada por otra joven. La División de Trata y Trata y Trata La División de Trata y Trata y Trata La División de Trata y 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 Trata. CC por Antarctica Films Argentina